Música Llegamos a la final del concurso de sociedades gastronómicas. Nos encontramos en el restaurante Delicato, lugar que va a acoger esta final, donde tres sociedades de las nueve participantes van a medir sus fuerzas en la cocina. Dos de ellas elegidas por el jurado, por el Cooking Team, y la otra por vosotros mismos. Dorniz, Rioja Velo y San Nicolás son las tres sociedades que en unos minutos van a dar lo mejor de sí mismas en estas cocinas. 45 minutos para cocinar y mil euros en juego. No lo van a tener fácil, en este salón en el que se encuentran a mis espaldas en esa mesa, se va a concentrar el jurado que va a valorar tanto las recetas como el resultado final de los platos. Van a estar formados por Ventura Martínez, Juan Carlos Zapatero, Miguel Martínez Losa y José Félix Rodríguez. Y con un maestro de ceremonias como es el gran Lorenzo Cañas. Van a tener en cuenta la originalidad, la presentación, pero sobre todo el sabor. Comienza la final. Sociedad La Codorni, ¿preparados ya para cocinar? Preparados. Ya estamos. Pues el tiempo comienza para vosotros, 45 minutos ya lo sabéis, ya. A por ello. Lo primero contadnos, ¿qué vais a hacer? Bueno, ¿qué empiezo yo, chicos? Tú que tienes labios. Pues vamos a hacer un bacalao ajo arriero, pero un tantito especial. De hecho, el nombre ya lo dice, ¿no? Bacalao al ojo arriero. Un poco por darle un toque de humor que nos caracteriza. Y bueno, porque luego en la presentación veréis el porqué del ojo arriero. Y bueno, pues esta receta viene de hace unos cuantos años, de la hermandad de la Buena Mesa de Rioja, de la cual tengo el orgullo de ser hace tiempo. Lo que pasa es que ahora ya está un poco disuelta, donde empezó con unos cursos de cocina del amigo Paco, carretero. Y bueno, pues empezamos unos cuantos de tres sociedades gastronómicas. Era la becada, el rincón y el bodegón. Yo estaba dentro del grupo de la becada, donde había... Y bueno, pues ahí empezamos todos los primeros jueves de mes. Nos juntábamos y de ahí cocinábamos cada grupo una vez y nos explicábamos la receta. Y esta fue una de las recetas que tuvo bastante éxito. Y luego, bueno, pues en la Codorniz le dimos nuestro toque de humor. Contaros qué estáis haciendo cada uno. Y de amor, y de amor. ¿Qué estáis haciendo cada uno? ¿Por qué habéis empezado? Bueno, yo estoy quitando la piel del bacalao y alguna espinica que hay por aquí. Y bueno, es con el fin de hacer luego unos daditos limpios de bacalao. Vamos a hacer unos dados. Y bueno, Diego está pelando ajos y guindilla para hacer un pequeño sofrito inicialmente. Y José Luis haciendo una mezcla de verdura, de pimiento y cebolla para hacer un sofrito. Siempre que participas, siempre tienes ganas de ganar, pero bueno, lo importante es participar. Eso se dice, ¿no? Por lo menos. Sociedad, Sergio Jabelo, que los 45 minutos comienzan a partir de ya. Y contadnos lo que vais a hacer. Sí, pues sí que es un bonito en escabeche. Un poco diferente al tradicional, pero tampoco tiene mayor secreto. ¿Qué tiene de diferente al tradicional, Carlos? Bueno, pues que se usa igual un poquito más de especias. Pero bueno, lo que es un bonito en escabeche, pues es sota caballi de rey. O sea, un poco de cebolla, un poquito de ajo, laurel, pimienta y poco más. Te va a contar el tiempo, los 45 minutos, desde ya. Podéis empezar a cocinar. Muy bien, ¿eh? Venga, adelante. Y nos contáis qué vais a hacer. Pues primero vamos a hacer el sofrito. Está en el fuego, José. ¿El sofrito de qué receta, Estibali? Con todas las verduritas. ¿De qué receta? Cuéntanos. De rape a la americana de Nécoras, con foie de mar. Madre mía, ¿de dónde habéis sacado esta receta? Pues un poco fusión de lo que se lleva ahora. Las cocinas, pues un poco occidental con la asiática. Que del rape es un producto que en las zonas pesqueras sí que se ha utilizado siempre. Aquí se ha utilizado como parte de desecho. Y ahora con el tema de la cocina asiática, pues se está intentando otra de llevar a la cocina. Y bueno, pues queremos hacer una fusión con el pescado rape, que sí que se utiliza mucho aquí en La Rioja. Y bueno, darle un toque también a la salsa con Nécoras, que normalmente la americana se suele hacer con langostina. ¡Langostina! Sí, sí. ¡Cocinero, cocinero! ¡Ese mochadito! No, dicen que abre el apetito, ¿no? Vamos casi por la mitad del tiempo, llegando a los 22 minutos. ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué estáis haciendo? Contadnos. Pues vamos por la mitad y bueno, yo creo que vamos bastante bien de tiempo. Ya hemos echado el bacalao a la cazuela. Y ahora, bueno, pues a que ligue un poquito y las lascas se vayan soltando. Por otro lado, Miguel ya está preparando... Estoy preparando unos caramelitos de huevos trufados, de huevitos de codorniz, que es nuestro guiño al plato. Y a la sociedad. Desde la sociedad de la codorniz, pues en vez de hacer un huevo trufado normal, vamos a hacer un huevo de codorniz trufado. Los huevitos han estado con una trufita cogiendo aromas y ahora los hemos metido a hacerlos en un film de plástico. Para escalfarlos. Sí, con un poquito de aceite, una mejita de aceite para que no se pegue y un poquito de sal. Y entonces va a salir escalfado ahí en el aceitito. Esto es lo que va a ser el ojo del plato. Esto es lo que va a ser el ojo del plato. Carlos, José Mari, ¿cómo lo llevamos? Contadnos, ¿dónde vamos? Bueno, más o menos. Justo estamos pochando las verduras. Que es lo que más... El tiempo. Es lo que más tiempo lleva. Lo que más tiempo lleva. Es una receta que en 45 minutos ha cogido ya todo el sabor. Hombre, esperemos. Hay muchos platos que de un día para otro están mejor. Y a lo mejor este es... Bueno, lo que pasa es que si se pasa el bolito también... Ya. Que le estás poniendo bien de pimienta, ¿no? Sí. Salpimentarlos. Pero muy generosa en la pimienta. Bueno, eso es para gustos. Y entonces ahí tenemos esas verduritas pochando lentamente. Sí. Las tenemos que tener. Sí. Luego todas esas verduras se pasan por el pasapurés. Y ya está hecho. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vais a hacer? Ahora ya que se haga la verdura, o sea, la verdura, pocharla, no tiene más misterio. Vale, y entonces esperaríamos a que se poche la verdura para añadir ya el... Sí, ahora cuando esté toda pochada, ahora se echa un poquito de harina para que coja un poquito de textura y se echa el vino blanco y el vinagre. ¡Suscríbete al canal! Contadnos, ¿por dónde va esta receta? Pues estamos a mitad. Ya tenemos el caldo de la salsa haciéndose con todas las verduras y el marisco. Y ahora estamos haciendo los medallones de rape rebozándolos. Y ya pasaremos en breve a trabajar con el hígado. Pues bien. ¡Gracias! 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 Ahí van, nerviosetes, pero yo creo que... Está liberando con humor. Sí, sí, sí. Está con humor, lo ha liberado. Sí, sí, sí. Está en medio de chaval. Sí, de chaval. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!